He visto el alza de los infartos cardíacos y los thromomolismos pulmonares en los meses de julio y agosto. ¿Cómo ayudamos a transformar la realidad que es el fin último del periodismo de barrio y también del periodismo de manera general? Dejo de reconocer como uno de los grandes sacrificios de un ser humano que es el destierro. Todo eso es ya un platanal. Eso ahora ahí arriba es un platanal. Para utilizar los aparatos de inteligencia que tú pagas, que yo pago, que este paga, que hasta el gato ese paga. El calor en Cuba es insoportable. El calor es intenso. Lo vivo y lo sufro desde que nací, pero se vive. Es demasiado sofocante. Te sientes mal, te sientes de caída, te sientes de todo porque es demasiado calor. Te da la sensación de que te estás cocinando todo el tiempo cuando hay mucho calor. Para algunos, muy alegres porque se van para la playa y otros no les gusta cocinar mucho. El calor es muy pegajoso. En relación al estado térmico del individuo, indiscutiblemente el clima juega un rol fundamental, ya que la acción integrada de las variables climáticas, dígase temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar, unidos a factores no climáticos, como pueden ser el sexo, la edad, el metabolismo, van a generar un amplio espectro de sensaciones térmicas en las personas. Cuando el cerebro humano trabaja adecuadamente entre los 35 y los 40 grados centígrados, por debajo o por encima de esas temperaturas, el organismo necesita empezar a hacer una serie de ajustes para compensar el exceso de calor. Y es ahí donde pueden empezar a aparecer los primeros síntomas, los primeros malestares. Este mismo sobreesfuerzo del organismo que te comentaba, hace que haya una predisposición a la irritabilidad, una tendencia a tener conductas agresivas, o sea, en general el cuadro que presenta una persona que está sometida a calor excesivo es un cuadro muy parecido al cuadro, un cuadro ansioso. Y creo que incide mucho en el estado de ánimo, porque sobre todo tiende mucho a irritarlo, a mí por lo menos me irrita mucho el tema del calor. Eso es insoportable, malos olores, la gente se altera, la gente discute, se quiere enfajar, insoportable. Yo me he bajado de la guagua. A la hora de salir del entrenamiento y entonces llegar a la calle, encontrarme con esta situación del transporte, del calor, que no pasa nada, que llego, me voy atormentando y cuando me ir a ver me provoca un pequeño estrés y sin querer la cojo con cualquiera. Producto a tanto, al cambio climático y el calor que hace en la calle. Hola, ¿qué tal mis amigos? Echémosle un vistazo al estado del tiempo. El día será caluroso con temperaturas máximas. En el entorno de 32, 34 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. En resumen, para el día de hoy, muchísimo calor. Este es el tiempo. Les deseo que os pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Muchas veces cuando llego a casa me tiro un poco de agua fría, luego en la noche voy a ir al malecón con mi esposa, mi familia a refrescar un poco hasta que se vaya un poco ese calor y ya, así. Se van pasando los meses hasta que refresca un poco. El calor yo lo siento únicamente en la cabeza. Yo no sudo el cuerpo, yo nada que sudo la cabeza. Bueno, en el caso mío en particular, que tengo un poco de sobrepeso, pues se me unen los factores predisponentes de la obesidad a las altas temperaturas. Tuve una mala experiencia cuando estaba estudiando, que estaba mucho más fuerte todavía. Y tuve prácticamente un golpe de calor que tuve que hacer desmayando, porque estaba deshidratado. Entonces, cuando uno tiene un volumen de masa corporal que es importante, pues eso es un detrimento a la hora de trabajar en una cocina. Bueno, existe relación entre las enfermedades cardiovasculares y los cambios de temperatura. Todos los años las olas de altas temperaturas en Europa y en los países pobres es causa de muerte de muchos pacientes que pueden morir por falta de volumen en el organismo, o sea, falta del volumen sanguíneo, del volumen de los elementos líquidos que están en el organismo, que nutren al organismo y puede provocar la muerte. Pero también puede provocar la muerte por asfixia. Hasta el momento, en mi experiencia durante tantos años, tratando pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí he visto el alza de los infartos cardíacos y los trombomolismos pulmonares, que son parte de las enfermedades cardiovasculares en los meses de julio y agosto. Cada año que pasa, la sensación térmica de más calor la sentimos nosotros, y hasta cierto punto puede ser por el cambio climático o por una sensación psicológica de que cada año sentimos que hay más calor. Entonces, el calor también nos afecta no solo a los cocineros, nos afecta socialmente porque incluso en la calle la gente está más alterada cuando hay calor. Y entonces, es un factor de riesgo que no es solo un factor profesional, sino que se vuelve hasta un factor social. Porque imagínense a las 2 de la tarde, en un transporte público aquí, la gente que está con el calor, unos que salieron del trabajo, otros que van a trabajar. Y entonces, es muy fuerte la situación esta del calor. Como para encarnarla, encarnarla en cuerpo y arma, no hay herramienta, no hay mecanismo de poder que pueda contra ti. Aquí el saneamiento lo hace comunales cuando vienen. Que cuando vienen, de una vez a otra que vienen, puede pasar incluso hasta un año. Periodismo de Barrio es un medio que cuenta historias sobre comunidades vulnerables al cambio climático. Desde otra perspectiva o buscar aristas que no fuesen muy comunes. Sobre todo temas que normalmente no son de gran interés por los medios tradicionales. Un grupo de personas que tienen interés en hacer el mejor periodismo posible. Es más riguroso en los temas, en la investigación. Es como un lugar de realización profesional, pero al mismo tiempo también personal. Y que han apostado todos por hacer periodismo en Cuba y desde Cuba. Y sobre Cuba, sobre todas las cosas. Los de Indaya no son de recibir cartas, ni telegramas, ni paquetes de DHL. Pero si alguien quisiera hacer un envío postal, tendría que poner como destino 85 sin número, Indaya, Los Positos, Marianao, La Habana, Cuba. Que es la única dirección legal del cacerío. Y es la que utilizan todos los que viven en el palmo de tierra comprendido entre una mata de almendras y el río Quibú. Este es un barrio insalubre e ilegal en todos los aspectos. Y quienes los habitan son también ilegales. Lo vi como un grupo de jóvenes emprendedores en su campo. Es decir, el periodismo y la comunicación. Eso me llamó la atención porque desde el punto de vista mío, como gráfico e ilustrador, yo quería emprender también un camino en lo que estoy haciendo ahora, que es la ilustración. Y me identifico con ellos en parte por la sensibilidad tan grande que tiene PB por los temas medioambientales en Cuba. Donde estamos encontrando trabajo son en los medios alternativos. Primero, desarrollar mi trabajo como ilustrador. Y bueno, ahora, abriendo un poco las puertas a nuevos ilustradores en Cuba. Chiplona es un sitio en el que nadie pesca. Las aguas de lo que solía ser una playa se han convertido en una mezcla densa con el olor agrido de los descompuestos. En bote toma cinco minutos y llega hasta Chiplona. Una caleta de casi 400 metros de largo y 70 metros de ancho en su parte más amplia. Allí, el agua es un charco marrón de un color turbio, muy sucio y casi sin movimiento en la superficie. Las paredes laterales de roca muestran una franja de hasta un metro por encima del nivel del mar en la que nada crece. Es una frontera blanca que recuerda el color de los huesos expuestos al sol. En muchos sentidos, Chiplona apesta en muerte. Nos propusimos hacer galerías sobre el perfil que tiene el periodismo de barrio y una foto a la semana. Lo que hacemos básicamente es intentar contar historias con fotografía. Foto de ensayos sobre algunos temas puntuales, medioambientales, de comunidades vulnerables, sobre alimentación. Y hacemos como foto de la semana. Lo que hacemos ahí es contar historias. Una historia, o sea, a partir de la fotografía. Hay poca fotografía en Cuba de temas medioambientales. O sea, es un tema que se ha hecho poco. O sea, acá la fotografía cubana siempre ha entendido mucho a lo social. Y ahí descubrir nuevas historias de temas que normalmente han sido medianamente marginados. Una capacidad de contar algo nuevo y un medio que lo quiera publicar. Y yo como nexo de ellos me parece bonito. Los pobres tienen que orinar afuera porque el baño fue el único pedazo de casa que les quedó bajo techo. Sobre el retrete pusieron una tabla rectangular que por las cuatro esquinas aguanta sobre el cubo boca abajo. Y el baño, que no tiene más espacio que el que ocupa la tabla, se convirtió en la cama donde descalcen niños, que es inválido. Que mira atentamente hacia no se sabe qué y que cuando ríe hace que Maribel corra a sentarse en el colchón y empiece a acariciarlo. A decirle, niñito, tú me quieres, aunque sabe que el niño está en su limbo y ni la conoce, ni sabe que es risa, ni va a decirle que la quiere. El niño es un cuerpo tan sencillo. Lleva dos días metido en la cama. Ese siempre ha sido el principal motivo de existencia del periodismo de barrio. Contar Cuba desde la pluralidad de opiniones, desde la pluralidad de visiones de la sociedad del país, respetando siempre la riqueza de nuestra sociedad y tratando sobre todas las cosas de que las personas se vean reflejadas en el trabajo que hace. Y haciendo siempre nuestro trabajo con la mayor rigurosidad periodística. Porque tienes cara de delincuente, parece ser que puedes cometer delitos y entre esos está lo mismo una persona que no trabaja que una mujer o un hombre que está haciendo prostitución. Policía Revolucionaria, cubana revolucionaria. Ok, Policía Revolucionaria Cubana, rural, del campo. No, todo está grabado. Aquí yo no tengo que jorrar nada, yo no tengo ningún temor. Ninguno, señor. ¿Cómo se llama usted, por favor? ¿Por qué no se me presentó? Mi nombre es Ariel Rui Urquio. Sí, señor. ¿Usted me conoce hoy? Dígame quién es usted. No, usted no entra a mi casa si usted no me se reidentifica. Yo me voy a ir, me voy a ir ya. Ah, usted se va ahí. ¿Por qué no se puede identificar? Yo era de La Habana. Me nací en La Habana, me crié en La Habana, pero todas mis vacaciones las pasaba con mi abuelo, básicamente trabajando en el campo, sembrando arroz, ordeñando vacas, teniendo una conciencia de lo que era producir. Yo creo que con un espíritu irreverente se nace, pienso que forma parte de la personalidad de un ser humano desde niño. Se puede modular más o menos, y lo que lo puede hacer convertirse en un hombre de bien, a ese tipo de espíritu, es el tipo de enseñanza que tú tengas alrededor. Y yo creo que, como te dije, tuvo una enseñanza bastante adecuada, bastante privilegiada, particularmente porque mi madre era maestra, mi abuelo era mazón. Fue una enseñanza sin malas palabras, fue una enseñanza de tratar de conocer la verdad, la intríngulo de las cosas, no superficialmente. Y sobre todo, muy permisiva. Mi papá no, mi papá tenía, primero no vivía con nosotros, y luego tenía una educación militar, porque era militar, y era una persona mucho más rígida, muy intolerante. Y obviamente con él tuve muchísimos momentos de irreverencia, hasta llegar a irreverencias brutales, pero fueron, fueron como tal. Todos lo han destruido, todos, todos, todos. ¡Fuera! ¡Fuera! Cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana, en medio de aquel panorama, teniendo yo una situación familiar engorrosa, dura, donde podía perder a mi familia, a mis seres más queridos, y donde estos colegas de la Universidad de La Habana se habían regocijado en todo este proceso, porque también incluso fueron hasta mi casa, para amedrentar y provocar una crisis psicológica mayor, con mi familia enferma, sin importarle las consecuencias. Y viendo todo mi panorama, es decir, de tener la posibilidad de irme a trabajar a Alemania, objetivamente, la posibilidad de irme a vivir a Suiza, porque mi pareja es suizo, o la posibilidad de quedarme en Cuba, pero no quedarme de una forma fantasmal, de una forma subrepticia, de una forma subterránea. Y entonces me decidí por ese duro camino, sufriendo obviamente lo que implica una anulación profesional, pero consciente de mi persona, consciente de mi conocimiento, y consciente de mis fuerzas para seguir adelante, y de que era lo que yo podía hacer con mis propias manos y con mi propio dinero. temiendo a lo que no dejo de reconocer como uno de los grandes sacrificios de un ser humano, que es el destierro. Cuando yo llegué aquí a esta finca, y me encontré el estado en el que estaba la finca, y la naturaleza del entorno, y los hoyos destruidos, y el complejo de vegetación de Mogote, parcialmente destruido de donde quiera que pudiera haber intervención humana, ya fuera por la cacería, por la tala raza, la quema, el uso inadecuado de los suelos, la falta de caminos con cunetas, y por tanto la erosión de todos los caminos y la pérdida de suelo. Yo simplemente sabía que estaba recibiendo una finca que había sido deforestada, una finca que lo que tenía era un matorral, y una vegetación absolutamente secundaria, donde el grueso de las especies endémicas ya no existía, que los árboles frutales que había en la finca estaban absolutamente plagados de bejuquera, que no los dejaba prácticamente producir, donde no había café, donde no había nada, había que hacerlo todo, era la realidad, había que hacerlo todo. Ven, ven. El concepto de una biogranja, a diferencia de una granja agroecológica o una finca agroecológica o agroforestal, es tratar de vivir no solo en armonía con la naturaleza, y no solo tratar de producir una comida, dijéramos, en armonía con la naturaleza, sino va más allá, va a la esencia de lo que es esa comida, a sus genes, y por tanto una biogranja lo que busca a todas luces es preservar el genofondo de especies y cultivares, que aunque no sean totalmente altos productores, sí tengan alta calidad desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo, en el tipo de producción, es decir, de lo cual no se puede encontrar frecuentemente en el mundo, porque las variedades más productivas son las que han, de alguna manera, dominado el escenario agrícola en el planeta. Y aquí los obstáculos han sido iguales que los que tuve en la Universidad de La Habana, iguales que los que tuve en el PRE de Ciencias Exactas, y ahora aquí han tratado de hacer exactamente lo mismo, no lo han podido lograr, pero han llevado a mecanismos que anteriormente no habían sufrido, como por ejemplo a prisión, prisión que no duró el tiempo planificado por ellos, para obviamente quitarme el usufructo en adición, simplemente porque yo pienso que cuando la verdad que tiene un ser humano es lo suficientemente poderosa como para encarnarla, encarnarla en cuerpo y arma, no hay herramienta, no hay mecanismo de poder que pueda contra ti. El desenlace que ha tenido todo este proceso de la biobranja, de convertirme en un preso, que es lo que soy en estos momentos, un preso de conciencia, nunca lo hubiera pensado que podía llegar a ser, porque es pensar que el absurdo puede marcar tu vida, y así fue. Si me pasara algo drástico, como regresarme a la prisión, u otra cosa que ellos podrían hacer, mi mayor preocupación es el estado de salud de mi hermana, y quien vele por el estado de salud de mi hermana, y de mi madre, pero sobre todo de mi hermana, que es la que estaba, dijéramos herida de muerte, y la otra gran preocupación que yo tendría es qué pasaría con la vida de todos estos animales que son parte de la familia, no solo mía, sino de mi madre, de mi hermana, de los amigos que vienen aquí, pueden sentir que hay verdaderamente una relación muy cálida entre los animales de la finca, y los convivientes aquí en la finca, eso serían las dos cosas que me preocuparían mucho, pero que no me quitarían el sueño, porque los seres humanos tienen que estar claros del nivel de compromiso que tienen con sus actos, y sus actos tienen consecuencias, me preocuparía, pero no me quitaría el sueño, me dolería mucho, pero no me quitaría la vida, la vida me la quitaría yo mismo, al ver que no tuviera posibilidad de hacer valer mis derechos, como me sucedió cuando ellos me metieron preso. Y la meta que tenemos de la finca es seguir continuando, seguir haciendo esta Arca de Noé, es decir, que sea verdaderamente un Arca de Noé, genuinamente cubana, genuinamente cubana, porque sus exponentes son nacidos en Cuba, están en Cuba, y porque queremos tener una especie de representatividad de todo lo que hay aquí en nuestro país, y que las personas locales puedan avanzar. Personas locales que en algún momento han sido amedrentadas, que han sido coaccionadas por la seguridad del Estado, amenazándolos de llevarlos incluso presos, si continúan prestando ayuda a mis familiares o a mi persona, que la ayuda consiste básicamente en guardarnos nuestros pertrechos para subirlos paulatinamente, porque no se pueden subir de golpe, porque también nos han prohibido poder mejorar el camino y hacer un terraplén de acceso, perdón, de acceso a la finca, y por tanto, lo tenemos que hacer a nivel de caballos o de burros o de bueyes. Hay momentos en que me siento muy abrumado cuando se me muere un animal o cuando son atacados mis cultivos o mis animales de manera salvaje, y eso me hace sentirme verdaderamente muy molesto y sacar lo peor de mis sentimientos, pero muchas veces por la noche cuando duermo, medito y vuelva a salir el sol, vuelvo a comenzar, vuelvo a recomenzar y recomenzar, creo que el verbo que ha marcado mi vida en estos dos años es recomenzar, volver a empezar. La palabra guanabaco viene a raíz de agua, guana, en los baños de Santa Rita toda va a ser poceta, había poceta para niños, poceta para mujeres, individuales y para hombres y matrimonios. Antiguamente, los ríos de Santa Rita era un río donde las personas se bañaban porque según los viejos tenían propiedades curativas. Yo no estuve en ese tiempo, pero bueno, siempre voy a decir que eso era muy famoso, los baños de Santa Rita, que venía gente de todos los lugares a darse sus baños ahí porque decían que eran curativos. Cuando yo conocí ya hace 50 años me vino para allá, estamos hablando ya de la época pasada, el arroyo, que le decía arroyo de Santa Rita, era un arroyo limpio, de una cascada limpia. El agua no estaba contaminada. Cuando empezaba a hacerla de 30 casas que no tenía vertedero, enseñaba verter el agua hacia el arroyo. Yo con mi hijo iba a buscar canadraca y había jupi, unos pescaditos chiquiticos que había jupi. Que si hay jupi y hay canadraca, que si en el río no estaba contaminado, un río, un arroyo limpio. El arroyo ahora está sucio porque este era un arroyo que era de agua potable, agua limpia. Lo que pasa es que la creciente y después empezaron a tirar a tirar el desagüe de los edificios. Desagüe y todo esto empezó a cargar piedras, todo eso lo tiraban por ahí para arriba. Porque ahora lo que es como la gente botan, descargan por ahí para allá y tiran cantidad de basura, sacos y javas y todo eso y lo va acumulando ahí. Bueno, esto en la comunidad lo que provoca es que estamos viendo que esto es un río que lo único que trae son epidemias. Que si los mosquitos, las personas con dengue, con zika, porque mientras sigan botando basura también más enfermedades hay. Todos los desechos de tanto centros de trabajo como de la población se vierten en ese lugar y cuando pasa tiempo sin llover la fetidez es extrema. Nos afecta mucho el mal olor que circundan por todas aquí, por todas las casas por donde atraviesa el río que es por todo el municipio. La población tiene mucha responsabilidad en el mantenimiento de eso porque se nos hace la convocatoria a que no echemos desechos sólidos ahí que los llevamos a los vertederos y a los tanques. pero hay personas que vierten directamente la basura de su casa ahí en los baños de Santa Rica. En la otra cuadra hay latones de basura pero esto es un espacio muy amplio donde único hay basura es a dos cuadras y si sube como a tres cuadras. Entonces para los que viven por aquí es más fácil llegar, echar las habitas de basura que salir caminando a botar la basura si no sé, si hubieran tanques aquí cerca. y entonces todos vienen y lo botan ahí. Comunales ha tomado acciones con el personal que ellos tienen para el saneamiento y en diferentes épocas del baño ellos, del año, ellos acuden y limpian pero eso no salva en nada la situación porque es demasiadas personas virtiendo y pocos limpiando. Aquí el saneamiento lo hace comunales cuando vienen. que cuando vienen de una vez a otra que vienen puede pasar incluso hasta un año. Lo Balacobés se respetaba mucho su agua porque primeramente es porque agua miren si la hay. una agua curativa por eso yo cuidaba su agua. Todo eso es ya un platanal eso ahora ahí arriba es un platanal pues si hubiese un tratamiento mejor yo voy a ser visitado. El arroyo se convirtió en un arroyo vertedero de desecho ahí ya ya no es Santa Rita. Día de un te voy a poner un tirito te voy a poner un tirito como? ¿Cómo dice usted? Toma. Cuatro reyes. Cuatro reyes, entra. Te voy a matar con fundango. Lo mismo es matrimonio igualitario. Te fuiste del parque. Te fuiste del parque, hermano. ¿Tú viste esta jugada? ¿Qué jugada? Es la juguería. No, chico, no, mira, mira. Te pasa la vida hablando juguería. Aquí hay gente que te está escuchando. No, mira, mira. Conséntrate que ese hombre no quiere hablar. Mira lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Ya este no es el proyecto. Dice en inciso 6 que el Estado tiene como fin preservar la seguridad nacional. La seguridad nacional. Eso no te preocupa. La seguridad nacional más. ¿Hasta cuándo? Más no. No, en serio. Eso me preocupa, Eloy. Pero eso es nuevo. Eso es nuevo. No, la seguridad nacional no es nueva, pero para Cuba sí. En la ley sí. Porque nosotros tenemos regulado en Cuba la defensa nacional. Y lo que me llama la atención es que esto no haya salido en la consulta. Que esto esté desde el proyecto y que no haya salido en la consulta el tema de la seguridad nacional. Porque yo creo que la gente lo que está viendo es como que esto es un sinónimo de defensa. Que se puede usar alternativamente. Como algo tal vez un poco más nuevo, moderno, actualizado. Pero realmente no es así porque esto tiene una historia. La seguridad nacional es una doctrina militar y una doctrina política y ideológica. Y a mí me parece que no... Y una doctrina que evidentemente tiene una historia que no tiene nada que ver con nuestro sistema. Porque la seguridad nacional es... Aparece, es hija directa de la Guerra Fría. Tú que estás en esa lucha, déjame anotarme el puntico y te guíen. Déjame anotarme el puntico y te guíen. La seguridad nacional esa no tiene que ver tan bien con cómo tú usas los aparatos de inteligencia. ¿Para qué tú los usas? ¿Quién define, mi hermano, qué cosa es seguridad nacional? Yo tengo una preocupación muy grande por eso. Bueno, ahora están obligados a definirlo en una ley. Porque ya la Constitución lo dice y no está previsto en la Ley de Defensa Nacional vigente. Por lo tanto, ahora tienen que decir qué cosa es seguridad nacional. O si no, se cometería el disparate de tener un nombre de una figura política, jurídica, sobre todo militar y de seguridad en el sentido más amplio. Que yo creo que en el país no hace falta. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que no sea, de pronto, que a alguien se le ha ocurrido que esto ayuda a tener una excepcionalidad más grande. Por ejemplo, para el control de la prensa, de los datos. ¿Cómo vamos a tener avias data, como dice la Constitución? ¿Cómo vamos a acceder a los archivos donde se manejan nuestros datos? Si estás poniendo la seguridad nacional en la misma Constitución. Si de pronto alguien, cualquier funcionario puede decir que por seguridad nacional no te podemos dejar el dato. O que por seguridad nacional hace falta tener un índice de peligrosidad predilectiva que viola el principio de legalidad penal. Porque las personas son puestas, o sea, aseguradas sin cometer delitos. Porque tienes cara de delincuente. Riegos, riesgos. Parece ser que puedes cometer delitos. Y entre esos está lo mismo una persona que no trabaja que una mujer o un hombre que está haciendo prostitución. Esto baja contra la idea de Estado de Derecho. Que tú estás poniendo por primera vez un texto constitucional socialista en la historia de Cuba. Entonces es verdad que el Estado Socialista de Derecho, para mí no me importa, para mí está perfecto así. Estado Socialista de Derecho está perfecto, pero sin seguridad nacional. Yo pongo, tío, porque a mí me preocupa sobre Manera también entender qué va contra la seguridad del Estado, qué va contra la seguridad de la nación como pueblo y qué va contra la seguridad del gobierno. Sí. Porque yo sigo diciendo que ese concepto de seguridad nacional es muy prestado para utilizar los aparatos de inteligencia que tú pagas, que yo pago, que este paga, que hasta el gato ese paga, para entonces penetrar, activar, oponerse a una oposición política en contra del gobierno. Que al final de la jornada forma parte de la ciudadanía, implica declarar a esa gente a lo que Gunther Yago decía, mi hermano, ese es el derecho penal del enemigo. Exacto. Esa gente son terrorista, esa gente no tiene garantías y hay que tratarlos como tal. Exacto. Y para mí esa es una preocupación seria. No, pero además que oponerse políticamente al gobierno debe ser el funcionamiento normal de cualquier gobierno en el mundo. Nosotros, el primer paso para la política, para la cultura política de este pueblo, es desacralizar y eliminar todos los tabúes relacionados con la práctica cotidiana de la política en Cuba. Lo hablaremos mil veces nosotros. Yo sé que nosotros cada vez que juguemos dominó, que juguemos cubilete, que juguemos palitos chinos, siempre vamos a terminar hablando de lo mismo. De comida, de democracia, de todas estas cosas. Pero yo te digo a ti que en Cuba hace falta que la gente entienda que esa oposición política es casi lo mismo que decir un sistema democrático. Y un estado de derecho sin oposición no existe. Y no hay democracia ni república sin oposición política, porque no existe unanimidad política en ninguna sociedad del mundo. La oposición es parte de la política. Tiene que tener derechos, porque si no, no hay estado de derecho. Y después que vamos a entender que la seguridad nacional y otras cosas tan nocivas como esas son dañinas, nosotros estamos todavía, creo, yo creo, que lo que estamos hablando hoy aquí se está pasando de rosca. Porque la verdad, la verdad, la verdad es que no estamos preparados todavía para llegar a ese punto. Nuestro punto es más básico. ¿Qué cosa es democracia? ¿Qué cosa es república? ¿Qué cosa es pluralidad? ¿Qué cosa es pluralismo político? ¿Qué cosa es que la gente tenga derecho a hablar? ¿Entiendes? Yo sé lo que te digo. Pero bueno. Tú no tienes nada que decirme, hermano. Este nunca tiene nada que decirme. Continúo. Ya, primo. Se acabó lo que se haga. Vamos, que ahorita nos cogen en casa a nosotros, nada más que hasta las paredes. Y los helechos, los helechos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!